Estás viendo Mujeres al Límite, al finalizar Cita a Ciegas, aquí por el Super Canal. Estás viendo Cita a Ciegas, al finalizar Esta Historia me suena, aquí por el Super Canal. Estás viendo Esta Historia me suena, al finalizar Telediario Despertido, aquí por el Super Canal. Estás viendo Telediario Despertido, al finalizar Como Tú No Hay Dos, aquí por el Super Canal. Estás viendo Como Tú No Hay Dos, al finalizar Amo de Casa, aquí por el Super Canal. Estás viendo Amo de Casa, al finalizar Comisando Rex, aquí por el Super Canal. Estás viendo Comisario Rex, al finalizar Guerrero Ninja Americano, aquí por el Super Canal. Estás viendo Guerrero Ninja Americano, al finalizar Alerta Cobra, aquí por el Super Canal. Estás viendo Alerta Cobra, al finalizar La Hija del Mariachi, aquí por el Super Canal. Estás viendo La Hija del Mariachi, al finalizar Telediario Nocturno, aquí por el Super Canal. Estás viendo Telediario Nocturno, al finalizar Combate, aquí por el Super Canal. Estás viendo Combate, al finalizar La Hija del Mariachi, aquí por el Super Canal. Estás viendo La Hija del Mariachi, al finalizar Mentes Criminal, aquí por el Super Canal.